Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de viernes 17 de junio. Estas son las noticias de hoy. Momentos de zozobra vivió un mototaxista de Valledupar luego que fuera víctima del hurto de una motocicleta cuando prestaba un servicio en un corregimiento ubicado al norte de la ciudad. Durante 45 minutos esta persona suplicaba por su vida, ya que la orden de uno de los delincuentes era asesinarlo. El muchacho yo lo recojo en la carrera 19 con calle 13C antes de llegar al Sena. El muchacho yo lo recojo, él me dice que lo lleve hacia la vía de los corazones. Cuando ya vamos por la vía de las raíces, el muchacho me dice, ve frenando que es por aquí. Cuando ya yo miro hacia todos lados yo no veo nada. Cuando ellos me meten para el monte me amarran, me amarran las manos, que aquí tengo las marcas, me amarran los pies, me vendan los ojos, me hicieron arrodíllate, arrodíllate que te vamos a matar. Cállate, cállate que te vamos a matar. Hoy en horas de la tarde recobrará la libertad el compositor de música vallenata, Alberto Tico Mercado, quien fue capturado el pasado mes de abril por el delito de tentativa de feminicidio, luego que su excompañera sentimental lo denunciara tras haberle propinado una golpiza. Respetamos la decisión, no la compartimos. Creemos que la juez se excedió al meterse en la tipificación del delito, porque eso es un acto que solo le corresponde a la fiscalía. No obstante, como te indico, vamos a continuar con la acusación. Allá en el escenario del juicio vamos a seguir con la misma tesis que traemos y vamos a buscar una sentencia condenatoria por el delito de tentativa de feminicidio agravado. Fiscalía imputará cargo al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, por presunta responsabilidad en irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE en el año 2015. En este último proceso, el mandatario es investigado por presunta corrupción en una contratación del programa de alimentación escolar PAE en el departamento del Cesar por más de 17 mil millones de pesos en el año 2015. Habría violado los principios de transparencia, selección objetiva, entre otros requisitos de la contratación pública en el país. Tropas del Ejército Nacional, adscrito al batallón de ingenieros de la décima brigada, lograron la liberación de dos personas en el momento que se desplazaban por la ye que comunica al corregimiento Los Corazones con el departamento de La Guajira. Detuvieron en un puesto de control a un vehículo en el que eran transportadas las víctimas, las cuales se encontraban amarradas con cadena y sus rostros cubiertos con capuchas negras. Durante el procedimiento, los uniformados capturaron en flagrancia a Danilo Antonio Jordán Jiménez y a José Carlos Sierra Toscano, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y cohecho por dar u ofrecer. El gobierno lo hacemos mejor, entregó ambulancias para prestar el servicio de salud a diferentes municipios del departamento del Cesar. Son ambulancias que, como ustedes pueden ver, tienen las capacidades técnicas para llegar a zonas de difícil acceso y por ende, todo concluye en que vamos a mejorar la prestación del servicio de salud en el departamento. Entonces, este es un muy buen refuerzo. Estamos a la espera de otras con esfuerzos propios y de una unidad móvil para tratar de completar y garantizar así el buen movimiento de los pacientes hacia acá, hacia Bayudupar. Es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Dos hombres que transportaban cocaína en el sillón de una motocicleta fueron capturados por las autoridades al sur del Cesar. La captura se desarrolló en la vía Aguas Claras o Caña. Los detenidos fueron identificados como Otoniel Guerrero Sánchez, de 45 años, y Yesid Guerrero Cañizares, de 23 años. El odontólogo Miguel Soto Ruiz fue nombrado como nuevo gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza. El funcionario es especialista en gerencia en salud y venía ejerciendo como su director científico de la entidad. En delicado estado de salud se encuentra el conductor de un camión que sufrió intoxicación, esto tras el derrame del químico que transportaba. El hecho se registró en el cruce de Chiriguana-Cesar. Se trata de Javier Mauricio Quinchía Galeno, quien se encuentra en un centro de salud de Bayudupar. Familiares piden donación de sangre o positivo. En el Cesar, un hombre fue capturado por el supuesto acto sexual violento agravado. Esto mediante una orden de captura expedida por el juzgado primero promiscuo penal municipal con función de control de garantías de Bayudupar. La detención se realizó en el corregimiento Mariangola, jurisdicción de Bayudupar. El detenido fue identificado como José Dionisio de la Cruz, de 45 años. Hoy llega a Chimichagua la llama de los Juegos Bolivarianos 2022 y los cuales se estarán realizando en Bayudupar. Tras su encendido, este 17 de junio la llama bolivariana llegará al municipio de Chimichagua. Desde allí, este símbolo arribará a Bayudupar, ciudad donde a partir del 20 de junio la llama se apreciará por las diferentes comunas de la capital del Cesar y sus corregimientos.